La prima, de ese color, sin el palco, en lo de la venta, para los caminos. Y aunque recibe el cambio, todo un caraballo de reacciones. Camarillo se brinda la cara, Camarillo son sus corazones. Hasta consumirlo en su maravilla, y en otra parte, al caer en su opor. Un momento de regrinar. Que el vino será lo que llega de esperanza. La patata, la patata, la patata. Y para mi conca, al carón de mi caranza. Sin importar de que nunca, van a ser campeones. Han conseguido el respeto de toda España, por esos colores. La prima, de ese color, sin el palco, en lo de la venta, para los caminos. Y aunque recibe el cambio, todo un caraballo de reacciones. Camarillo se brinda la cara, Camarillo son sus corazones. Hasta consumirlo en su maravilla, y en otra parte, al caer en su opor. Un momento de regrinar. Un momento de regrinar. Un momento de regrinar. Que el vino será lo que llega de esperanza. La patata, la patata, la patata. Y para mi conca, al carón de mi caranza. Y para mi conca, sin importar de que nunca, van a ser campeones. Han conseguido el respeto de toda España, por esos colores. La patata, ese color, sin el palco, en lo de la venta, para los caminos. Y para mi conca, sin el palco, en lo de la venta, y en otra parte, al caer en su opor. Un momento de regrinar. Por un momento de regrinar. ¡C looking Clint!